Di Mayor, en sus 70 años. Sí, yo antes de llegar a Alonso de Caldas, jugaba en un equipo de tercera división de Argentina. Me entero luego de jugar un partido en la provincia de Chaco Forever, que había una persona observando ese juego, observándome particularmente a mí, y me hace la propuesta de venir a jugar. Llegué en enero del año 1996. Imagínate que dicen que va a venir un centro delantero argentino, entonces la gente, los hinchas de Alonso de Caldas, se imaginaban un jugador de 1'80 como mínimo, con un biotipo imponente para la posición, y cuando me ven a mí, la verdad que se llevaron una sorpresa. A los pocos días del siguiente año me presento a entrenar y me dicen que no podía entrenar con el equipo. Entonces pido, o les digo, mejor dicho, les digo que si podía entrenar aparte, me dicen que bueno, que para ellos no había problema. Entonces así estuve siete días entrenando solo, literalmente. Me llaman un jueves, que los jueves generalmente se hacían las prácticas de fútbol, ¿cierto? Se paraba el equipo que iba a encarar el partido del fin de semana. Entreno, y para mayor sorpresa mía, hago parte del equipo titular. Juego ese fin de semana, ese domingo 12 de enero de 1997, y bueno, y pasa algo increíble, ¿no? Tengo la fortuna de marcar cinco goles ese día, y la verdad que fue algo que me desbordó desde lo emocional, ¿no? Si hubiese hecho un gol, no hubiese cambiado nada, no hubiese pasado nada. Si hubiese hecho dos goles, quizás hubiesen dicho, sí, tuvo un buen partido, sí. Tenía que ser algo contundente, como para que ellos se convencieran de que yo tenía que quedarme en el Once Caldas. Y me parece que todo lo que viví valió la pena. Valió la pena porque, bueno, hoy tengo el gran honor de ser el máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional colombiano. Entonces, yo creo que cuando uno tiene un plan de vida, está enfocado de la manera en que tiene que estarlo, finalmente logra lo que quiere, ¿no? Gracias. Fútbol Profesional Colombiano. Fútbol Profesional Fútbol Profesional Fútbol Profesional Fútbol Profesional